El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogándole. Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Le contestó, voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va, al otro ven y viene, a mi criado hace esto y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían. En verdad os digo, que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante este comienzo de Adviento, se nos remarcará mucho lo que es la espera del Señor. Jesús ha venido a colmar y a purificar esta espera. Nosotros esperamos siempre, hoy también, la plena realización de la salvación, de la felicidad, de la plenitud del reino de Dios. Nuestra plegaria en este tiempo de Adviento debe ser una oración de deseo, una plegaria misionera. Jesús, como acabamos de escuchar, entra en Cafarnaum y un centurión del ejército romano sale a su encuentro y le suplica. Escuchamos con atención un centurión del ejército, de los que ocupan Palestina, de aquellos que eran mal vistos, paganos, opresores. Este pagano desea y está a la espera, va hacia Jesús, le pide ayuda. Señor, mi criado está postrado en mi casa, paralítico y sufre mucho. Los paganos y los que aún no han descubierto la fe son a menudo mejores que muchos creyentes. Este soldado romano tiene una gran delicadeza. Lejos de despreciar a su serviente, le ama y hace una gestión por él. Qué bueno poder ver estas cualidades de este personaje que nos presenta el Evangelio. Y aquella expresión, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es una actitud de fe y que Jesús lo capta al instante. No es una plegaria orgullosa que exige, que reclama, que quiere forzar la mano. Como empequeñeciendo se expone su caso. Danos, Señor, la humildad del centurión. Señor, yo no soy digno que tú entres en mi casa. Ni aún en Israel le haya dado una fe tan grande, escuchamos. Jesús ha pensado en todos los que vendrán. Ha pensado en aquellos que están a la espera. Para Él no hay privilegio de raza ni de cultura. Todos estamos invitados. Todos estamos llamados a participar del gran regalo de la fe y a ser sanados, como Él lo hizo a través del milagro del criado del centurión. Qué bueno que acojamos esta hermosa palabra que acabamos de escuchar y meditar al inicio de nuestro Adviento. Un bendecido día para todos.